en las actividades de las cuentas, no hay dinero en ellas. El dinero que le envían se transfiere a otros bancos. Ulsen, voy a ir a los archivos. ¿Contestas mi teléfono? Sí, claro. ¿Seifi Yanoglu? Desde hace unos meses se envía dinero a la cuenta del señor Ogus. Cuando no tenía dinero, él compró una de mis compañías a un bajo costo. No tenemos negocios con él. ¿Por qué le sigue pagando a Ogus? Porque Ogus la compró. Es un nombre falso. Ferjunte tenía razón. Ese idiota me traicionó. ¿Qué? También está el nombre de un hombre que perdimos. ¿También le está enviando dinero? Señor Yaman, tranquilo. Idiota. Me las pagará. Gracias, Ulsen. Nos vemos. ¿Qué sucedió? No lo sé. Recibió una llamada. Quizá fue por eso. No. No. Hola, Neidir. ¡Ah! ¡Tacín! ¡Eres tú! ¡Tacín! ¡Tacín! ¿Ya llegaste? ¿En dónde estás? Ya bajé del autobús. ¿Qué haremos? ¿Quieres que vaya a tu casa? No, no. ¿Conoces la cafetería que está por la playa? Nos vemos ahí. Está bien. Estaré ahí en 15 minutos. De acuerdo. Le llamaré a Fikret. Quizá vaya sola o tal vez yo la acompañe. Entonces, llámale. Nos vemos ahí. Claro, querido. Nos vemos. Levántate de pie. Vamos, ya llegó. ¿Por qué le mentiste diciendo que me llamarías? De lo contrario, parecería que estás desesperada. Yo se lo propuse, querida Neidir. Está bien, de acuerdo. Anda, ve a vestirte. Voy a ir así. ¡Ay, increíble! Al menos peínate. Usa maquillaje, píntate. Ponle color a tu cara, querida. Él está buscando a alguien que cuida a sus hijos. Y yo estoy buscando un nuevo hogar. No tiene caso que me vista para engañarme. Entonces, quieres decir que debes agradarle como eres. No te ofendas. Lo dije para que sonrieras. Vamos, anda. Ya, vámonos. Anda. Límpiaré cuando regrese. Sal con tu pierna derecha. Vamos, vamos, querida. Esperemos lo mejor. ¿Qué sucede? Era evidente que me rompería la uña. Lo siento, no puedo seguir haciendo esto. De todos modos, ya era demasiado. Fikret, ¿qué puedo decir? Desde hace tanto tiempo que no limpia la casa. Siempre quiere estar afuera. No le extrañe que pronto se vaya para siempre. ¿Qué quieres decir? No puede esperar hasta que Aice se case. Encontrará a alguien. No encontrará a nadie, ni se irá. Se ha vuelto imposible hablar con ella. ¿Quién la aceptará? Seguirá viviendo conmigo hasta el fin de mi vida. Bueno, yo espero una sorpresa. Así es, Fikret. Puede pasar en cualquier momento. Ella cubre muy bien sus huellas. Suficiente, Ferhundi. No te has dado cuenta de cómo es después de tanto tiempo. Pronto la conoceremos lo suficiente. Ojalá. No me siento nada bien, Fikret. Mis pies quieren regresar. Digo, si tú me dices, me regreso. Me dirás quién es. Después podrías regresar. Ah, de ninguna manera. Vamos, camina. Ay, no sé por qué acepté tu oferta.